¡Hey que vos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un episodio de Cheeeeee! ¿Cómo están los brazos? Bueno chicos, en este video quiero hacer el tag de mi primera vez Hay unos tags muy, pero muy culeros Acerca de mi primera vez en Wattpad Que es donde la mayoría de únicas y detergentes buscan sus cosas y todo eso Y yo no Yo me quiero basar a lo que yo quiera Mi primera vez de ciertas cosas, así que ¡Vamos a darle perros! Mi primera vez fumando Mi primera vez fumando fue cuando estaba morrito Cuando estaba chiquito, no sé si contarlo como fumar, no sé Pero la cosa es que fue para Navidad La simple razón de que todos los grandes estaban fumando y todo eso Que yo para Navidad necesitaba reventar mis putos puetes Entonces, vengo y le digo ¡Eh wey! Puestame la colilla del cigarro, puestame tu cigarro Y yo le... Y yo agarrando, ya que lo tenía prendido ¡Tap! Tirando ¡Chap! Tirando Tirando los puestitos ¿Qué pedo más de que te acabaste mi cigarro? Ahí te agarrajo otro, de todas formas vos andaste Mi primera vez tomando No, también no sé si contarlo como primera vez Estaba también morrillo Mi papá había llevado una botella de chaparro curado Una botella de soda de uva Y como el chaparro es más que todo como una... Parece soda de uva Yo lo abrí, estaba en la refri Yo lo abrí y le tomé Y me contó mi papá que ya fue al tiempo Como a la hora, llegué No, no como a la hora, fue como a los 15 minutos o media hora Llegué y le dice que llegué por andándole ¡Papi! ¿Qué era el salsón, el salsón y el campeón? Y mi mamá se alteró, pelearon Y al final mi mamá había quedado con mi papá Que no iba a llevar más tragos Al menos que se lo tomara el mismo día Porque mi papá es de los que toman y se queda así en la hamaca Lo veo a uno llegar y dice Y se queda ahí Mirando para nada Soy así, soy igual que para nada Mi primera vez robando Todos sabemos que nuestra primera vez fue robándole el vuelto de las tortillas A nuestra mamá, no mentiras La mía no fue así La mía fue robándome un pinche dulce Robándome un dulce Mi primera desfloración en el... No, eso no lo tengo que contar, verdad No, yo no he tenido nada Sigo siendo virgen de mi culi Pero espero seguir así Durante el resto de mi vida Mi primer pareja Ya ni me acuerdo Creo que fue en prepa En prepa que tuve una novia Sí, mi primer besito Un piquito Era... Era lindo Era lindo la tuve de novia Técnicamente hasta los... Nueve años O sea, estuvimos como cuatro años Y ella ya se mudó Y... Ya No pasó más Imagínense Estar desde cinco Besándote y todo eso En una morrita Hasta los nueve años Desde cinco años Hasta nueve años Creo que fue... Loco Porque... Ya ni sé de ella Conozco a... Tengo a varios contactos Todavía con algunos Que fueron mis compañeros De prepa Que eran mis... Vecinos Técnicamente Pero... Con ella ya no Se fue Se mudó Ella se fue Me abandonó Mi primera vez Haciendo el amor Fue en un monte No mentirá Fue con una amiga En... Su casa Sí Fue en su casa No estaban sus papás Nadie No éramos novios Éramos amigos Y pues... A los... Trece años Cuando fui a donde Mi abuela Morazán Y ella estaba allá O sea Ella vivía ahí En el cantón de mi abuela Y como ya saben Que hay unas morritas Que lo ven a uno Llegar de la capital Y dice Tiene feria Sin saber que ellos Tienen más feria Que uno de la capital Todavía Y... Nada Nos habíamos hecho amigos En el tiempo que yo iba Y hubo un... Hubo un día que... Ya no aguanté Mi primer peda Mi primer peda De esa peda Loca Fue hace poco La peda más loca Que había puesto Mi primer peda más loca Fue hace poco Para Thanksgiving Con Tony Y varios amigos De él Y todo eso Estábamos desde las 8 De las 10 de la mañana Que se fueron ellos a comprar Cerveza y todo eso Estuvimos Quiero ver Hasta las... Yo estuve hasta las 7 O hasta las 8 de la noche En la casa O sea Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 Y un primo de él Recién llegaba Se había tomado como 3 cervezas Y se puso a hacérmela de pedo No hay sacándome la mara Que se ven Simón Ya sabrá Todo eso Y yo ahí tranquilo Yo era el que más había tomado El que más había tomado Ya estaba Ahí gritándome Pero estaban ahí Discutiéndome Y yo Ay papi tranquilo Yo quiero estar aquí Tomando tranquilo Yo soy bien pacífico Cuando tomo No soy de los de Ferguero Y todos ahí Y uno El que había cocinado Chepe El que había cocinado Para ese día El pollo Solo es el que estaba riendo Porque Ellos habían tomado menos Yo había tomado más Y está ahí Tranquilón Entonces Bien chingón La primera vez Que me perdí Pues Es simple Me perdí en un Walmart Antes Bueno Antes era Hiper Pais En Sollapán Me perdí Me quedé Hola Mi papá Habían ido a otro lugar Hacía como Yo mojado Otro pasillo Yo me había quedado En un mismo Viendo juguetes Y todo eso Y me perdí Y dije Bueno No los encuentro Me voy a ir al carro Si está el carro Ahí es porque No se han ido Y cabal Ahí estaba el carro Me estuve ahí Llego Un vigilante Y me estuve ahí Con él Llamaron Así que había Un niño Escabiado De nombre Tal y tal Y como al rato Llegaron mis papás Y casi me vergué Bueno Si no hubiera sido Por mi papá Mi mamá andaba Bien impulsiva Me hubiera pegado Pero Mi papá le dijo Que no Que no sé qué Al final no me pegaron Y no me llevaron A comprar Hasta los 12 años Creo que fue igual Con lo de esto Que me pasó No sé si es de este lado O de este año Fue Creo que así fue la primera vez Que me quedé perdido La segunda fue en su mirada Mi primer pelea Mi primer pelea Yo desde pequeño Era siempre peleonero Desde pequeño Desde primer No Segundo Porque primero Me agarraban de pato Y en segundo Ya cambié Tercero Me puse más peleonero Todavía Cuarto Me sacaron De la escuela Pública A una escuela Católica Seguí ese mismo Año igual Ya quinto Ya cambié Por completo Y sexto Igual Me daba verga De vez en cuando Pero igual Ni me acuerdo La primera vez Que me Que me Que me golpeé Con alguien Pero yo de pequeño Era bastante peleonero De verdad Nada que todo Porque me jodían Pues yo me defendía Bastante Bueno hasta aquí El tag de mi primera vez Según las tendencias Y todo eso Tengo que retar a alguien A hacerlo Pero como no tengo Amigos youtubers Solo tengo A una amiga Que es venezolana Que es roxy Roxy 2.3 Que su eslogan Es más random Que nunca Así que Roxy se llega a ver esto Te reto Te reto Como mujer A que te hagas Un antidoping Te reto A que Hagas Mi primera vez Challenge O no sé No El tag de mi primera vez Y todo eso Y nada gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si quieren más Cosas así No olviden Decírmelo en los comentarios Tengo planeado Un video De gajedas Gajedas Asquerosas O algo así se llama Y Cosas que Hacemos Y que negamos Haber hecho O algo así Así que si les gusta La idea Comenten Cual quieren Y todo eso El teléfono Ahorita hay 30 personas Participando Y quiero 50 Así que hasta las 50 personas Que 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 Como les digo esto Hasta que participen Las 50 personas Hasta ahí Voy a dar A conocer al ganador Y las tarjetas Si no se las he dado Cuando he subido Este video Por favor Espérenme tantito Que se los voy a dar Porque se los voy a dar Cuando yo tenga El chance De ir a comprar Así que nada Hasta la próxima ¡Suscríbete!